Aquí se admiten comentarios y cualquier cosa que quieran Mis redes sociales están aquí abajo ¡Madre mía! Y hola que tal amigos, aquí Pixel P Y Atelier No, estamos aquí en un nuevo video Estamos en Pixelan con estos pichones Estamos con Fernan, Multi y The Jack Saluden muchachos Sí, sí Ok, pero si me escuchan ustedes, ¿no? Sí, sí Ok, ok, pensé que no, pensé que no Chavos, ya saben que hay nuevos integrantes Bueno, Pepetro, Jota Y nunca enseñé sus casas, como pueden ver Ahí está la casa de Jota, es muy Vegeta Vegetita Sí, tipo Vegeta Yo creo que vamos a ir a ver Primero la casa de Vegeta, luego la de Nova Y luego la de Pepetro, que son De los tres nuevos Y luego la de Crosshomber Sí es Crosshomber, ¿verdad? Sí, sí, pero Hombre, no se puede decir Así que bueno, chavos Ya saben que 100 likeados para Wtf Ya saben que 100 likeados para más Para más video Para Para más Para más videos así Lol 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 ¿Qué pasó? Wtf ¿Qué pasó, muchachos? Ok, recomiendo que entras No entras, no entras Lol Wtf Alguien pensaba ser una troll ¡Oh, corre! ¡Corre! 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 ¡La activó! 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 ¡Lol! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Fue Jack! ¡Yo no sé quién fue! ¡Lol! ¡Fue Perla! ¡Fue primero que entró! ¡Así que le toca recorrer! ¡Voy a la verga! ¡Lol! Por eso Por eso no es bueno Grabar conmigo ¡Ja, ja, ja! O sea, es que Es algo Es algo Es algo Y miren Me cheté Bien chetadito Antes de Comenzar el video Y ya Yo voy a decir Que no entres Esa cosa Como que activa algo Y entró Este Y el Fernan No hace caso Mira lo que pasó Estuve poniendo Toda Estuve poniendo Esa trampa Todo el rato De hecho Con Multi ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo dices? ¿El perro? Sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Tú no! ¡Hijo de puta Lo viene putado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi muero yo, bato! ¡Ah! El chiste Era que murían los dos De hecho Aún tengo las cosas Para hacerlo Todo Lo estaba haciendo Y le dije a Multi Que me ayudara Y le dije A ver qué les digo Estos güeyes Y chavos Les dije a ellos Que íbamos a ver Si grabamos las casas De los nuevos integrantes No, yo no entro a la casa Así que el que le toca Reconstruir esa perra En el que va Está un buen trato aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Tenía otra troleada Pero luego la voy a guardar Pero bueno, chavos Así quedó la casa de Jota Jota, un saludo Espero que te guste Tu nueva casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sirve que enseño También la casa de Nova De una vez Ya que pues Para enseñar Yo soy bueno con la cruz ¡Ja, ja, ja! Con la cruz Ah, yo también Yo soy muy bueno También con la cruz Chavos, ya saben que Si quieren más troleadas Más videos Así Una meta de 110 like casos Y ya tú sabes No hay manada Así se puede Y igual Si llegamos a esta meta Como en un ratillo Yo subo Una partida de Skywars Jugando acá bien sabrosini Al rato Todo puede pasar, chavos Sí, pues yo Pues yo voy a grabar Una OP Una partida OP La casa de Pepetro Está atrás de mi casa Sí, la estaba haciendo Ayer con Pepetro, güey De hecho Multi y yo la estábamos haciendo Que iba Bueno, pues ya Luego van a ver En sus videos, chavos Que va a hacer él Más o menos Pues así bien sabrosini Así bien tricolino No la voy a mostrar del todo No, yo no me fío Yo no me fío de ustedes Yo sé que hay una Tranquilo, pequeño Ah, recteándome No manches Apenas ni te toqué Loro, güey Loro, loro Chavos, también Luego les voy a terminar De enseñar mi casa completa Aún no está terminada Del todo Ya sé que eran Ah, ya estaba terminada Pero no Aún falta que terminen los muros Pienso hacer otra cosa Un ranchito Mi sala de cofres Un table Putas Barco, pene, huevo Bueno, chavos Yo me voy a hacer un búnker Sí, sí, sí Un búnker Y le toca reconstruir mi casa Porque él me la acaba de explotar Te la explotó ahorita ¿Te la explotó ahorita? ¿Te la explotó ahorita tu casa? Sí, güey No manches A ver ¿Pero qué? ¡Lol! ¿Qué mamá? ¿Ves? ¿What the fuck? ¿En qué momento fue esto? No ¿Qué? No jodas Yo no lo vi a alguien Así que ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué fuerte! ¡Lol! Ok Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito A ver Bueno, 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 compañero Me gustó, me gustó Hay mucho salseo el día de hoy, al día de hoy Ah, vamos a enseñar la casa de Rafa de una vez Ah, es Boom, güey Boom se metió a la llamada Se colgó Se nos cuelga de la fama Pero no habla como siempre Oye, sí, ni siquiera está ¿Ve? Está mudo, está mudo Apenas ¡Ah, la madre! ¡Lol! ¿Vamos a la casa de Boom? Voy a la de Rafa, güey Porque creo que mi sub no han visto la de Rafa Y pues aquí, aquí está la de Rafa A la madre, tiene un buen de cofre este, güey ¡Oh, sí! Yo la de la de Rafa ¡Oh, LOL, güey! Un Creeper en su casa, güey No, yo no me voy a la de Yo no quiero ser Ya que de por sí le entran al men Le voy a reconstruir la casa No, ya para la próxima que haga Pero que no vuelva a pasar No, eh, no pasa nada ¡LOL! Bueno, pues Vamos a intentar con... ¿Qué me ves, pines? ¡No, mames, güey! ¡Qué bolsillo! ¡Está rompiendo los vidrios, güey! ¡Alu Akbar! ¡Alu Akbar! ¡LOL! ¡No! ¡Vente, perro! ¡Vente, perro! ¡No, ey! ¡No seas así, güey! ¡No seas así! ¡Yo no seas así! ¿A dónde vas, baby? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, chiquito? ¿A dónde vas? ¡No, mames! ¡No, no, así, güey! ¡No, pincel! ¡Yo te empujo! ¡No, no! ¡No, güey! ¡El recteo, el recteo, el recteo, el recteo, el recteo, el recteo, el recteo ¡No, güey! ¡Eh, mira, mira! ¡El grifero, le dicen! ¡El grifero! ¡Perra! ¡Tiene que verlo así, güey! ¡No, mames! ¡Bueno, chavos! Yo creo que vamos a terminar el video el día de hoy Ya saben que si les gustó pueden dejar sus likeazos ¡Hijo de puta! ¡Ah, bien pasado de verga! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Estoy en tercera persona y así te puedo matar! ¡Oh, lol! ¡Está bien difícil! ¡No, este! ¡Ah, multi! ¡Ah, no te creas! ¡Está bien difícil esto! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Mis cosas! ¡Corre! ¡Corre! Ya saben, chavos, que si les gustó una meta de 110 likeazos para que yo vuelva a traer más troleaditas aquí en Pixelan y pues bueno, ya saben que aquí se admiten comentarios y cualquier cosa que quieran. ¡Mis redes sociales están aquí abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Perro, wey! ¡Me mató, wey! Pero bueno, chavos, como les decía, sus canales están aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, ahora sí, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chau! ¡Madre mía! ¡Oh!